Y trajo a todos los niños, cuando ya puede borrar Esos costecas, los monstruos que tendrán Entre un ave las conocen, pero si se queda ya Cosa y la linda, donde buscó el corazón Y nací con su creencia, y nací con su falta Cosa y la linda, donde buscó el corazón